y finalmente tenemos la degeneración córtico basal en la cual digamos que lo que observamos es que el paciente hace una atrofia que es asimétrica a nivel de los lóbulos parietales y frontales y esta atrofia asimétrica es la que hace clínicamente los pacientes consulten con síndromes frontales, con aparacia, con un mayor compromiso cognitivo que los pacientes con enfermedad de Parkinson. También se pueden observar hiperintensidades subcorticales a nivel de los lóbulos de la base, principalmente a nivel eputaminal y subtalámico. Entonces esto es un paciente que tiene pues una degeneración córtico basal, las flechas están señalando pues la asimetría si observamos a nivel frontal y parietal respecto a la profundidad de los surcos en este paciente y la imagen que estamos viendo en resonancia hace referencia pues a esas hiperintensidades que se pueden observar a nivel putaminal. Lo otro a tener muy importante en estos pacientes es que si francamente no estamos encontrando estos signos de los Parkinsonismos plus, pues lo otro es que los Parkinsonismos pueden ser secundarios a otras causas pues como lesiones tumorales y los cefales que generan afectación de toda la vida en el microestratal que clínicamente pues pudiesen llevar a las manifestaciones que acabo de comenzar. Gracias por ver el video. Gracias.